¡Revolución! Por esta calle me voy, por la otra me doy la vuelta, la que me quiera comprar, que tenga la puerta abierta, no me tengas miedo, con ella verás, que ni tiroteo ni me traigas, solo las muelas van a rechilar, y que gran pudieran, con la que van a armar. Come, mamacita, come, corazón, agordo el paquete de revolución. Fuertes palmas.